Cuando suene la trompeta en aquel día final Es porque mi Cristo ya viene a su iglesia a llevar El que no esté preparado aquí se tendrá que quedar El que no esté preparado aquí se tendrá que quedar Todavía es hasta tiempo de entregarle tu corazón Al que puede limpiar tu alma y darte la salvación Al que puede limpiar tu alma y darte la salvación Cuando suene la trompeta en aquel día final Es porque mi Cristo ya viene a su iglesia a llevar El que no esté preparado aquí se tendrá que quedar El que no esté preparado aquí se tendrá que quedar Todavía es hasta tiempo de entregarle tu corazón Al que puede limpiar tu alma y darte la salvación Al que puede limpiar tu alma y darte la salvación